Yendo para adelante Esa girena está pegando grito pero que le pasa Porque quiere enterarse Comportémonos, comportémonos Vámonos con los titulares 3 y 13 de la tarde Los serios y de verdad Agustina Costa y Karinez Moncada Varios fuegos forestales Arrasaron unos 35 mil acres En los condados de Napa y Sonoma En California Destruyendo unos 1500 hogares Y negocios en la mayor región Vinícola del país El huracán Ney tocó tierra En el estado de Mississippi cerca de la ciudad De Biloxi con vientos de 80 millas Por hora dejando unos 200 mil Hogares sin energía eléctrica Aunque sin causar grandes daños Materiales El vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence Abandonó un juego de fútbol ayer Cuando varios jugadores afroamericanos Se arrodillaron en señal de protesta Cuando se escucharon las notas Del himno nacional El presidente Trump pudiera firmar una orden ejecutiva Que permitiría a las personas Unirse a asociaciones gremiales Para comprar seguro médico Fuera de sus estados Miles de familias que tienen cobertura médica En la Florida a través de Molina Insurance Pudieron recibir una desagradable sorpresa Muy pronto Pues la empresa aseguradora Pidió permiso al gobierno estatal Para aumentar los precios En un 71% La Guardia Nacional de Puerto Rico Se vio obligada ayer A rescatar a decenas de familias En San Juan Cuyas casas quedaron inundadas Por las fuertes tormentas Que azotaron la isla Durante este fin de semana Las fuertes tormentas provocaron Un apagón que dejó a oscuras A una gran parte De los que ya tienen electricidad Incluyendo el Aeropuerto Internacional de San Juan Pero el servicio fue reconectado Horas más tarde Y ya el 15% de los puertorriqueños Cuenta con energía eléctrica La Administración Federal de Drogas y Alimentos Advirtió que pudiera desatarse Una escasez de ciertos medicamentos Que son producidos en laboratorios farmacéuticos De Puerto Rico Que quedaron sin electricidad Por el huracán María El director de la Agencia Federal de Emergencias Brock Long Dijo que las acusaciones y críticas De la alcaldesa de San Juan Carmen Cruz Contra el presidente Trump Y el trabajo de FEMA Son parte de un ruido político De alguien que desea ser gobernadora Y aprovecha la emergencia Con fines personales Las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña Comenzaron a prepararse Para la guerra con Corea del Norte En el caso de que Estados Unidos Decida atacar a la dictadura coreana Para frenar la amenaza atómica El presidente del gobierno de España Mariano Rajoy Advirtió que utilizará todos los recursos legales A su alcance Para impedir que se proclame mañana en Barcelona La independencia de Cataluña Aunque no quiso dar detalles De lo que está dispuesto a ordenar Más de mil terroristas del califato islámico Se rindieron la semana pasada A las tropas kurdas en Irak Después de sufrir varias consecutivas derrotas Y de perder casi todo el territorio Que habían conquistado Una mujer que provocó un accidente anoche En Miami Beach Y luego atropelló a un policía Que trató de detenerla Terminó muerta Cuando otros agentes le dispararon Mientras trataba de escapar En su automóvil 3.16 minutos Mucha noticia importante Mucha tela por donde cortar Para comentarios Y para desarrollar el problema Ya No